¿Qué es Diego Alejandro Cardona? Diego, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias, muy bien. Bienvenidos a Comanday. Comanday es un hotel que está en el corregimiento de la Florida, que viene mucho europeo, gente de muchas partes del mundo, a conocer y a avistar aves. Creo, Diego Alejandro, que este es un corregimiento con un potencial inmensamente grande. Claro, bueno, como para comenzar, queremos decirle que hasta el momento hemos tenido más o menos 22 nacionalidades en seis meses. Estamos hablando de un turismo, de aviturismo muy importante, donde podemos albergar aquí en el departamento de Rizaralda, más del 40% de las aves de Colombia, que es el país con mayor biodiversidad de aves, de especies de aves del mundo. Cuando estamos hablando de un porcentaje muy amplio en especies de aves en nuestro departamento, ¿quiere decir que del total de las especies de aves que hay en Colombia, Rizaralda se lleva un porcentaje muy alto? Claro, en Colombia se dice que hay documentadas más o menos 1.953 aves, hay otras que están incluso en estudio. En Rizaralda tenemos más del 45% de las aves del mundo, de Colombia, perdón, de las especies. Entonces, estamos hablando de un porcentaje demasiado grande, donde aquí en la Florida tenemos aproximadamente aves endémicas, entre endémicas y no endémicas, migratorias, 40 especies propias de la zona. O sea, no las van a ver en otras partes del mundo, sino en la Florida. ¿Qué tipo de especies de aves le podemos decir a todos los seguidores del canal de Mario Marín, informa que nos ven en muchas partes del mundo, que vengan acá al corregimiento de la Florida, porque hay unas especies muy hermosas, como tú dices, únicas en el mundo? Claro, estamos hablando, por ejemplo, de la pava caucana, estamos hablando de diferentes clases de pavas. Sin embargo, la pava caucana se había dado por extinta y fue encontrada nuevamente en el 94 en esta cuenca alta del río Tun. Estamos hablando del trogón, estamos hablando de multicolor tanagere, bueno, es la tángara multicolor, estamos hablando del gallito de roca, estamos hablando del toropisco, del carriqui, estamos hablando de una cantidad de aves muy interesantes de todos los colores y algunas muy importantes en el mundo, como Lampita, porque se cree ya está en peligro de extinción y la ven acá en el corregimiento de la Florida. Pero yo también quisiera una cosa, Diego Alejandro, y es que aquí nace el avistamiento de aves, es del colegio Héctor Ángela Arcila, de un hombre que en paz descanse, un profesor con un conocimiento muy importante. Cuéntenos algo de ello. Sí, a ver, el avistamiento empieza acá con una escuela, puros jóvenes, que este profesor William Carvajal recogió y lo formó como una clase magistral de él, llevando a los muchachos a trabajo de campo y haciendo nacer en ellos ese amor, esa pasión por las aves. Y de acá de esta cuenca han salido grandes guías nacionales, bilingües, como es el caso de mi hermano Juan Manuel Cardona. Y hay mucha otra gente, además, esa educación que imparte el colegio Héctor Ángel Arcila, para que cuiden, protejan, no solamente la cuenca del río Tún, sino las aves. Acá se respeta, se admira, se protege, las aves, y es la educación que impartieron en este colegio, que están impartiendo. Claro, es que es muy lindo ver que cuando tú vas subiendo hacia la Florida, desde que empiezas a recorrer el barrio Kennedy, empiezas a subir por la bananera, todas estas veredas, empiezas a ver puros murales de aves, y empiezas a ver que hay un sentido de arte, de cultura y de conservación del medio ambiente, donde la Florida es como una cuna cultural y de protección de conservación del medio ambiente. Entonces, esto habla muy bien del trabajo del colegio Héctor Ángel Arcila. Bueno, muchas gracias, Diego Alejandro. Y la verdad, queremos desde el canal de Mario Marín Informa, mostrarles la belleza, la fortaleza que se tiene en nuestro departamento de Rizalda, y aquí, a escasos 30 minutos del centro de Pereira, está el corregimiento de la Florida. Un corregimiento espectacular que está dentro del paisaje cultural cafetero y nos muestra también la gran cantidad de especies de aves que solamente las encuentran acá, en el corregimiento de la Florida, Parque Ocumarí. O tú un quimbaya, ¿no? Bueno, Diego Alejandro, ya estamos pues acá en el corregimiento de la Florida, pero cuéntenos, si yo llego acá a la Florida, ¿dónde me puedo hospedar? ¿Qué le podemos ofrecer a todos los turistas que están viendo este programa en directo, de muchas partes del mundo? A ver, estamos en toda la cabecera del corregimiento de la Florida, Casa Hotel Comandai, es su lugar de llegada al Santuario de Florida y Fauno Tunquimbaya. Contamos con ocho habitaciones, todas bien equipadas, con el mejor servicio, el servicio de alimentación, internet, wifi, parqueadero, incluido seguro hotelero, y todo pues lo que requieran los clientes para que hagan una visita de aviturismo y de una experiencia a las cascadas y al bosque de Otunquimbaya. Pero no solamente eso, sino que está incluida a los guías, porque aquí pueden mostrar toda la belleza que se tiene, ¿no? Claro, contamos con intérpretes ambientales, guías bilingües, personas que nos ayudan haciendo senderismo en la cuenca alta del río Otun. Los invitamos para que vengan acá al corregimiento de la Florida, Hotel Comandai, donde les ofrecen todos los servicios, seguridad, salud, y bueno, el paisaje cultural, cafetero que tenemos, y el avistamiento de aves. Bueno, aparte pues de las habitaciones de la casa, también contamos con dos cabañas completamente equipadas, con su cocina y con todos sus elementos de cocina completamente equipadas, para las personas que quieren buscar un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, de descanso, para que se relajen, es un lugar muy apropiado. Diego Alejandro, pero si yo quiero contactarme desde cualquier parte del mundo, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como Casa Hotel Comandai, o al 321-738-8114, o 310-466-9291. Ahí le brindaremos toda la información a través de WhatsApp o llamada telefónica de los servicios que ofrecemos y de los costos que tienen las habitaciones. Con una alegría muy grande, y es el calor humano de la familia Cardona, en el corregimiento de la Florida. Bueno, dentro del Hotel Comandai, tenemos integrado un negocio de restaurante, café-restaurante Arboloco, muy conocido en la zona y por la gente de Pereira, porque les ofrecen la mejor torta de pan de la ciudad. Un ícono, pues acá, receta propia de Lina María, mi hermana, y encontramos postres, encontramos lasañas, encontramos crets, encontramos una variedad de productos, cafés de todas las clases, y muy delicioso, que tienen que venir a comprobarlo por ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal!